Don Chicho Don Chicho nace en el año 1922 mi bisabuelo, abuelo de mi papá abrió un almacén que después en el año 26 se transformó en lo que es la cantina Don Chicho La especialidad de la cantina de Don Chicho siempre se caracterizó por ser las pastas caseras pero hay una pasta en general que es la que la gente consume mucho que son los fuchiles al fierrito porque la ven a mi cuñada haciendo los fuchiles ahí en la mesa a la vista entonces como que atrapa la atención de la gente y eso va acompañado con un plato especial que la gente lo consume mucho que son las albóndigas de carne que son pulpetas y la verdad que cada vez que viene Claudio acá se siente como en su casa porque sabe que está en un ámbito familiar y donde puede comer la buena pasta ya que él vive en Italia y vive en toda esa parte de Europa entonces bueno la vez que puede se da una vuelta por acá Así que bueno estoy pasando en generación de mi bisabuelo pasó a mi abuelo después vino la cuarta generación y ahora bueno nosotros hace un año y medio me trasladé yo con mi esposa y con mis hijos nos trasladamos acá a Palermo siguiendo la misma tradición de la antigua cantina la antigua cantina y la antigua cantina Gracias por ver el video.